Realizó varios operativos donde fueron apresadas 8 personas, además ocuparon motocicletas y también fue intervenido y desmantelado un punto de venta de drogas de un hombre conocido como El Gato ubicado en la carretera La Chiva del Higuerito y quienes se encontraban en el lugar emprendieron la huida ocupándose de diferentes tipos de drogas por parte de los agentes policiales. Una mochila de varios colores conteniendo en su interior 12 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso estimado de 2.197.1 gramos 4 de un material rocoso, presumiblemente crack De igual modo la Policía Nacional informó sobre un operativo similar en diversos sectores de La Vega dando como resultado 13 personas detenidas para depuración e investigación 15 motocicletas por falta de documentos 2 casas derribadas presuntamente utilizadas para la venta de drogas, entre otras acciones Registramos 83 personas de las cuales fueron conducidas a esta dotación policial la cantidad de 13 depuradas e investigadas por diferentes hechos delictivos 39 motocicletas fueron registradas 15 de estas conducidas a esta dotación policial Además en La Vega se investiga el hecho donde resultó herido por arma blanca Jeffrey Wilder Santos Abreu de 18 años en un hecho por el cual buscan a un hombre conocido como Víctor Primo de la víctima